Son todos tuyos. Jugar con mujeres. Entonces lo único que falta es que te firme el poder. Con este negocio vas a ganar mucho dinero. Es su profesión. Yo te puedo ayudar sin tomar algo. Pero un sinvergüenza como él. Casarnos dices. Y con un contrato prenuptial con una cláusula de fidelidad total. No siempre puede ganar. ¿O sí? ¿Tú crees? Rata de dos patas. Mañana. 9 PM México, 11 Argentina. 9 PM México, 11 Argentina.